Cuba Información Existe desde hace años una iniciativa internacional de boicot a la marca Ron Bacardí. Y es que ninguna empresa ha dedicado tanto dinero a financiar acciones contra Cuba como Bacardí. Accionistas de esta empresa han sido durante años importantes donantes de fondos para las campañas de legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos. La condición para sus donaciones, que aquellos impulsaran después leyes contra el gobierno cubano. Los abogados de Bacardí redactaron una buena parte de la llamada Ley Hemsburton, ley que refuerza el bloqueo a Cuba y aleja mediante fuertes sanciones a inversores en la isla. El senador William Denk declaró que la norma debió haber sido rebautizada como Ley Helms Bacardí. En los años 90 Ron Bacardí sufrió un duro embate comercial por la irrupción en el mercado mundial del Ron cubano Havana Club. Bacardí entonces inició la batalla legal para apoderarse de la marca Havana Club, perteneciente a un consorcio mixto entre el Estado cubano y la multinacional francesa Penault Ricard. Aunque fuera de Estados Unidos ningún tribunal le ha dado la razón, en Estados Unidos Bacardí sí ha conseguido comercializar un falso Ron Havana Club, sin relación alguna con el original cubano. Y es que ya en 1999, violando toda norma internacional, Bacardí había conseguido la aprobación de la llamada Sección 211, por la que los tribunales de Estados Unidos no pueden reconocer a ninguna empresa cubana o de otro país marcas o patentes relacionadas con empresas que en su día fueron nacionalizadas por la Revolución Cubana. Pero sobre todo esto no leeremos una línea en las revistas y diarios que reciben cuantiosos ingresos por publicidad de empresas verdaderamente mafiosas como Ron Bacardí.